Muy buenas noches. Quería agradecer ante todo la invitación de los frailes dominicos a este evento, a poder presentar esta Lectio Inauguralis de vuestro curso. Quería agradeceros también a cada uno de vosotros por la asistencia, por la participación y daros la enhorabuena de poder estar presentes en un evento tan importante para el mundo de la evangelización. Bueno, pues a ver, mi temática hoy se centra ante todo en dos cuestiones. La primera es por qué es necesario para vosotros comunicar el evangelio de manera eficaz, de manera que dé fruto. Y segunda cuestión, cómo entender en el contexto digital en el que nos hemos visto abocados por la pandemia, cómo entender el vínculo de la fraternidad cristiana. En mi opinión, estas dos cuestiones se resumen en, por un lado, la comunicación y, por otro lado, el testimonio, que están totalmente vinculadas, totalmente. Así que, bueno, vamos a comenzar. He titulado mi exposición como Traducir el Evangelio al Lenguaje Digital porque creo que es lo que mejor resume las dos temáticas que me han pedido que trate. Bien, pues, mira, hace ya unos años, en el año 2012, el Papa Benedicto XVI, hacía una propuesta a la Iglesia, a los fieles, ¿no?, de usar nuevos lenguajes y creatividad pastoral para la nueva evangelización. Más que una propuesta yo lo considero un reto, un reto que se lanza en el año 2012 nuevamente porque ya Juan Pablo II lo había hecho bastante antes y que todavía hoy estamos en búsqueda de esos nuevos lenguajes y de esa creatividad pastoral. Y que, además, a medida que pasan los años, cada vez se distancia mucho más lo que es la realidad de lo que es el reto que la Iglesia nos está pidiendo. Y creo que vosotros jóvenes sois los que primero vais a conocer y saber que esta es una realidad urgente, urgente, un reto urgente, porque se nos están alejando bastantes de la Iglesia precisamente por no hablar su idioma y por faltarnos un poco de creatividad. Bueno, en esa intervención el Papa Benedicto XVI dice que, además de los métodos pastorales tradicionales, la Iglesia también necesita utilizar métodos nuevos, con nuevos lenguajes que sean apropiados a culturas diferentes del mundo, en las que se proponga a culturas diferentes del mundo, en las que se proponga a Cristo como la verdad, pero que se haga a través de un diálogo, una actitud de diálogo y de amistad que, obviamente, tiene como fundamento a Dios que es amor. Esta invitación, que es para nosotros más que para nosotros, quizás, porque es una invitación a actualizar el Evangelio al mundo de hoy y en el contexto de pandemia en el que estamos viviendo a nivel mundial, que nos ha abocado, nos ha urgido a llevarlo a través de los canales digitales, creo que vuestro papel como jóvenes comprometidos con la Iglesia y predicadores del Evangelio es fundamental. Para poder hablar de tú a tú, a esta nueva generación. Pero, ¿cómo tenéis que ser? ¿Cómo van a ser esos nuevos evangelizadores? Bueno, pues tiene, según el Papa, cuatro características que a mí me parecen muy importantes, cada una de ellas. Lo primero es que sean personas que han tenido una experiencia de haber sido curados por Dios. Hay muchas heridas internas, psicológicas, de corazón, espiritual, que hay que sanar y cuando Dios nos toca, cuando tenemos esa experiencia de Dios, esas heridas sanan y vemos el mundo de otra manera. Por mucho que hayamos vivido cosas difíciles, todo se vuelve mucho más claro y mucho más fácil, mucho más suave. Luego, la segunda característica es la alegría de corazón, porque no hay peor cosa que un triste santo es un santo triste. Perdón, al revés, un santo triste es un triste santo, ¿verdad? Y luego, tercera es cancelar la ignorancia. Es decir, muy importante para el Papa y creo que para todos nosotros es la formación, que es algo que hoy vosotros estáis empezando en este nuevo curso. Y luego, contemplar al verdadero Dios. O sea, contemplar al verdadero Dios sería la cuarta característica que, si no tenemos la experiencia interna, es imposible, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, pues, vosotros mejor que nadie sabéis por qué son necesarios estos nuevos lenguajes, estos nuevos formatos, por qué es necesario. Sabéis que el mundo ha cambiado muchísimo, las generaciones han cambiado, para vosotros no ha cambiado nada, simplemente es el mundo que vosotros conocéis, pero para nosotros, que ya llevamos más años en este planeta, el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, en la actualidad estamos conviviendo cuatro generaciones en el planeta Tierra. Los baby boomers, que son los hijos de la Segunda Guerra Mundial. Luego, los inmigrantes digitales como yo, que somos la generación X. Luego tenemos a los nativos digitales, que son la generación Y, hoy también llamada millennials, y la generación Z, también llamada centenias. Pero son la generación Z, los centenias, y los primeros auténticamente 100% nativos digitales. Bien, pues, muchos de vosotros estaréis ahí, entre los millennials y los centenias, pero es importante caer en la cuenta en qué nos distinguimos, en qué somos diferentes, porque seguramente vosotros vais a ser predicadores de jóvenes, evangelizadores de jóvenes. Y para eso es importante conocer cómo es la mentalidad de la gente joven de hoy. Y si vais a ser catequistas, o si sois catequistas ya de personas más jóvenes, pues es muy importante. Nuestro modo de pensar influye en nuestro modo de comunicar. Nuestra mentalidad está muy relacionada con el lenguaje, y el lenguaje denota muchísimo nuestra mente, ¿vale? Entonces, esta generación, que son 100% nativos digitales, tiene un pensamiento digital, pensamiento paralelo, quiere decir que no es cronológico, un pensamiento muy rápido y ágil, mucho más que las generaciones anteriores, es multitarea y multimedia, o sea, dominan todo el mundo audiovisual, del vídeo, de la fotografía, de los podcasts, icónico, muy visual, todo entra por los ojos, interactivo, necesita mucho del feedback y de la conversación, de la interacción, del diálogo, que esto se da perfectamente en el campo de las redes sociales, pero no solo, también en el campo presencial. Y colectivo, el trabajo en grupo, la comunidad, el vivir, compartir, es muy importante porque son personas mucho más emotivas que las generaciones anteriores. Entonces, todo esto yo lo he visto muy reflejado en una red social llamada TikTok. Es una red social en la que ves gente muy joven, predominantemente joven, que comparte sus conocimientos de manera gratuita, que además hacen reír, están llenos de buen humor, hay mucha comedia, mucho baile, mucha danza, pero no únicamente. También hay que saber leer qué hay detrás de esos bailes, detrás de esas danzas y detrás de esa comedia. Tienen un dominio muy grande de lo audiovisual. Además, son amantes del riesgo y pensar que el evangelio es un reto con el que hay que correr riesgos, el riesgo de arriesgar la vida por otro, por Jesús y por los demás. Y eso gusta a esta generación. Y además muy espontáneos, muy naturales, muy expresivos, que eso aumenta mucho la credibilidad. Cuando algo es solo racional, no convence, pueden estar mintiéndonos. Pero cuando se nota que se vive dentro de dentro, que eso es lo espontáneo, que nace solo, eso aumenta la credibilidad. Y además súper creativos, muy creativos, con lo cual esa llamada de Papa Benedicto XVI, de nuevos lenguajes y de creatividad pastoral, vosotros, jóvenes, vais a poder ser una ayuda enorme para nosotros y enseñarnos incluso a nosotros cómo poder llevar ese evangelio de Jesús, esa experiencia de Dios a través de estos nuevos medios. Nuevos para nosotros, pero los normales para vosotros. Fijaos que todas estas características no están para nada en contradicción con lo que es la enseñanza de Jesús. Jesús, el buen humor, la alegría, el compartir conocimientos, compartir vida, el dominio de lo audiovisual. Jesús, que fue un gran amante de las parábolas, que al fin de cuentas es lo audiovisual a través de la palabra. Amantes del riesgo, de arriesgar la vida, de estar ahí llenos de adrenalina y muchas cosas. Y la espontaneidad, la naturalidad con que Jesús pasaba por el mundo y que nosotros también podemos hacer. Y la creatividad. Bien, pues os decía que en esta red social que yo he conocido todas estas características, es una escuela para mí y creo que para muchos de vosotros podría serlo si lo veis con atención. Es una escuela para cómo predicar, cómo comunicar con éxito, con eficacia y cómo ser testigos hoy. Es una enorme escuela. Entonces, es una red social valorada hoy en 75 billones de dólares. Está presente en 150 países. Tiene ya más de mil millones de usuarios. Más de 1.500 millones de descargas en los teléfonos móviles. Además, su público oscila entre los 13 y los 30 años predominantemente. Sobre todo entre los 18 y los 26 años, aunque también estamos otros ya más mayores. Pero el 80% son jóvenes de entre 13 y 30 años. Y luego, el uso promedio que hacen los usuarios es de 52 minutos de tiempo cada día. Estas son todas ventajas para tener una escuela de comunicación y una escuela de creatividad tremenda para adaptar el evangelio a esta nueva generación. Y bueno, pues resulta que vamos a ir aterrizando. Para esta generación tiktoker es necesaria una iglesia de tiktokers. Y esta iglesia de tiktokers se ve claramente a través de vídeos que estamos publicando por muchos sacerdotes y religiosas en esta red social. Como podéis ver aquí, o sea, no los he puesto todo. He puesto solo a los que tenemos más de 10.000 seguidores. Pero hay muchos más con menos de 10.000 seguidores que también están haciendo una labor importante. Creo que es importante destacar esta cuenta, la de las Caramelitas, porque es una comunidad de clausura que está haciendo una labor interesante porque es la visión de una comunidad entera. Ahí no vemos vídeos particulares de un solo protagonista, sino de una comunidad. Además de clausura, cual es el signo de elogio. Y luego hay bastantes seminaristas, hay sacerdotes muy jóvenes, hay religiosas jóvenes, hay incluso religiosas mayores, como yo, por ejemplo. Y bueno, quería presentaros que no solamente los curas y las monjas tenemos esa llamada a ser evangelizadores, predicadores, sino que urge que también vosotros jóvenes habléis para vuestros coetáneos, para vuestros compañeros, amigos, seguidores, fans. Es fundamental porque tenéis más facilidad que nosotros para poder tener todas esas características propias del lenguaje de hoy. Y además podéis, a través de estas redes y de las catequesis y de la vida presencial, dar un testimonio muy urgente hoy. El testimonio del amor y la unidad al que Jesús llamó a todos los bautizados. Es el único modo en que tengamos credibilidad cuando la gente ve que vivimos lo que predicamos y que hablamos del corazón, de dentro, no hablamos solamente de conocimientos, sobre todo en ámbitos públicos, como puede ser una eucaristía, una celebración litúrgica, una catequesis o una red social. Aquí voy a poneros unos ejemplos simplemente para que veáis algo de qué está haciendo esta gente. ¿Qué pasa si no se puede hacer nada? Yo no he dicho eso, aunque sí, me llevaría un tiempo. Bien, a través de la comedia, a través del baile, también a través del humor y a través del lip-sync, que es como se llama hoy, pues el sincronizar los labios con el audio de otra persona, se puede hacer mucho. Pero también a través de las propias respuestas. Aquí voy a poner un ejemplo de un cura que baila. Creo que a Fray Kenosis, que es un frayle dominico, muchos de vosotros seguramente lo podéis conocer. En este caso, él lo hace a través de un baile, transmitiendo un mensaje y además muy claro, que Dios te bendiga y que la fe es algo importante. También se puede hacer a través de las respuestas, que es lo que hago yo. Yo hago respuestas a todas las preguntas que me hacen y dentro de la respuesta, pues hacerlo con la mayor naturalidad posible, incluso cuando me traba la lengua, como en este caso. Estas hermanas, por ejemplo, aquí hacen simplemente un chiste. Bien, entonces, hay mucho esfuerzo, mucha creatividad, pero hace falta mucho más. Entonces, creo que lo importante es esta diapositiva de todo lo que voy a decir hoy y es los siete tips que voy a compartir para llevar a cabo esto. Muy importante, tanto si lo hacemos online como si lo hacemos presencial, es estar muy bien formados, formados en todos los sentidos, o sea, sanos por dentro y formados. Formados en lo intelectual, en lo teológico, formados también a nivel espiritual y que podamos dar razón de nuestra fe, aunque no es lo único, pero sí que va a ser parte importante el contenido. Recuerda que cuando digo que hay que actualizar o traducir el Evangelio, me refiero al lenguaje, a las formas, pero no al contenido. El contenido no cambia, porque el contenido es el mensaje de Jesús. Luego, vivir el Evangelio. Si nosotros no experimentamos el amor de Dios, si nosotros no experimentamos los valores de Jesús, si no los vivimos, si nosotros no somos testigos, difícilmente vamos a poder llevarlo adelante. No habla de lo que habla, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Por tanto, no vamos a improvisar cosas bonitas si no vivimos cosas bonitas. Luego, hacerlo todo con un lenguaje muy sencillo. Cuanto más sencillo, siempre es mucho más eficaz, porque estamos hablando para personas no iniciadas. Y eso a veces se nos olvida y confunde a la gente porque no entienden las palabras que empleamos. Luego, una temática, tocar siempre las temáticas de interés para la gente. Esas temáticas que despiertan atracción, que despiertan curiosidad, que despiertan interés. Es muy importante y de esto hablaré en la siguiente diapositiva. Una actitud empática. No podemos presentarnos como unas personas pedantes, soberbias, alejadas de la realidad, sino que nos ponemos en el corazón del otro. Que podemos sentir el dolor, las alegrías, las preocupaciones del otro. Y que somos empáticos, que sintonizamos, que podemos poder expresar cómo se puede sentir el otro. Somos cercanos. Jesús fue así, si os fijáis. Jesús no pasó por esta vida ajeno a la realidad que vivía su época. Alegría y buen humor, esto que nos falte, ya lo hemos dicho bastante, sobre todo porque vivimos tiempos difíciles. Y la esperanza, la alegría, es fundamental en los tiempos más que corren hoy. Y luego no acomodarnos, o sea, no decir, bueno, pues ya lo hemos conseguido, ya estamos bien formados, ya estamos bien convertidos, ya somos una eminencia en todo esto. Pues no, porque eso no llega nunca. El tiempo, el mundo va cambiando y cuando vosotros tengáis 40 años, os daréis cuenta de que lo de hoy ya no vale. Y que tenía razón aquella monja que os dijo que no había que acomodarse. Entonces, espero que tampoco en lo espiritual, ni tampoco en lo académico, me refiero a la parte religiosa, a la teología, tampoco hay que acomodarse. Entonces, bueno, creo que si interiorizamos todo esto, podríamos incluso llegar a tener un proyecto de vida concreto que podría ayudarnos a vivir tanto el modo de predicar hoy, de comunicar el Evangelio hoy y el modo de convivir hoy. En un mundo en el que hemos tenido que ir a lo que se llama el distanciamiento social, que, bueno, bien entendido sabemos lo que es, pero mal entendido también sabemos lo que es. Podemos caer en el individualismo y, sin embargo, necesitamos la conexión, la relación con los otros y a eso nos ayudan las nuevas tecnologías, los medios, los canales digitales y, en concreto, las redes sociales y, bueno, todo lo que es el WhatsApp, el Telegram, el TikTok, el Instagram y todas las redes que hoy disponemos. Vivimos en un momento en el que la Iglesia se ha dado cuenta de la importancia de esto. Pero, ojo, con no reducir la evangelización al traslado de lo analógico al mundo digital. Cuando digo esto me refiero a que no basta transmitir online las misas, los rosarios, las catequesis. Eso es trasladar lo analógico, lo offline al mundo digital. No basta. La gente que está alejada de la Iglesia, la gente que no va a asistir a una misa en un templo, tampoco va a asistir a una misa online. Entonces, necesitamos para esa gente estos nuevos lenguajes, estos nuevos formatos, esta nueva forma de comunicar y transmitir el Evangelio. Y va mucho más allá. La misa y el rosario y las oraciones vendrán posteriormente. No estoy diciendo que no sean válidas. Son válidas para las personas que ya estamos dentro de la Iglesia y estamos formando de forma parte viva de la Iglesia. Pero no para estas personas que están alejadas. Entonces, os invito a que os animéis a no seguir pescando en la pecera, sino a lanzar la red fuera de la pecera. Fuera del entorno seguro. Y con estos siete tips creo que es bastante más fácil acertar y llegar más lejos. Las temáticas que yo he notado que preocupan y ocupan mucho más a la gente son estas que estoy colocando aquí. Sobre todo sobre la propia salvación. Hay una enorme preocupación incluso por personas que se dicen ellas ateas sobre si se van a salvar los ateos o no. Si se van a salvar la gente pecadora. Si se va a salvar el que lleva un tatuaje. El que es homosexual. Si se van a salvar. Hay mucha preocupación por esto. Luego hay muchas preguntas sobre el más allá. Sobre los demonios, sobre el infierno, sobre el paraíso, sobre la ouija, sobre los espíritus. No sé si el mundo de Harry Potter ha ayudado a que esto se potencie, pero hay un despertar bastante grande sobre las fuerzas ocultas, fuerzas oscuras. Luego el tema de la homosexualidad y la bisexualidad y la transexualidad ha sido un tema que ha alejado a muchísima gente de la Iglesia simplemente porque ellos no comprenden la distinción que nosotros hacemos entre pecado y pecador. Porque para despreciar el pecado estamos despreciando al pecador. Y eso es muy complicado de asimilar y de aceptar en este mundo presente. Así que es un tema que también hay que estudiar y hay que tratar con muchísima delicadeza. Luego hay muchas cuestiones teológicas, cuestiones de fe. Sobre la Trinidad, sobre si María Magdalena fue apóstol, si uno se puede salvar por la fe o solo por las obras o solo por la fe. Es decir, muchas preguntas. Sobre los tatuajes, sobre las modas actuales. Hay bastante inquietud sobre qué es bueno y qué es malo. Pensad que son personas que no tienen tanta cultura religiosa como vosotros podéis tener. Luego sobre la oración también. Hay gente interesada en aprender a orar, en saber si la oración realmente tiene una eficacia, si tiene un poder o no lo tiene. En momentos de crisis de fe, cómo puedo volver a creer en Dios, qué tengo que hacer, etc. Y luego todos los temas bíblicos que siempre a lo largo de la historia han despertado mucho interés. Si Adán y Eva existieron, si no, si Lili existió, si no, qué es lo que pasó realmente con Noé, qué pasó en el mar rojo cuando se abrieron las aguas, cuánto de todas esas historias es literario y cuánto es realidad. Entonces, bueno, creo que si tomarais un poquito de tiempo para pensar estas temáticas y vuestras respuestas posibles a estos temas, ya tenéis trabajo. Y si además tomarais tiempo para valorar cuánto de todo esto vosotros estáis haciendo ya, también os haría mucho, mucho bien para saber si estáis acercándoos o no a lo que es esta nueva evangelización a la que la iglesia nos está indicando. Aquí tengo algunos testimonios que avalan que los temas son esos, pero vamos terminando. Todo ello os hago la invitación a vivirlo en clave de misericordia. No porque yo lo haga, sino porque Jesús es el modo en que lo hizo. Entonces, en la carta, en el libro de los hechos, en el capítulo 10, versículo 38, nos dice que Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Ese Jesús de Nazaret, del que nosotros somos seguidores y aprendemos, nos enseña a que también hoy hay mucha gente necesitada de ser liberada, gente que vive oprimida por el pecado, por la ignorancia, por las circunstancias, por muchísimas razones. Entonces, podemos ser una fuente de liberación, una fuente de luz, o podemos seguir siendo otro tipo de fuente. En vuestro caso, creo que lo tenéis mucho más fácil, porque lo que tenéis que hacer es no tener vergüenza de manifestaros como lo que sois. Personas comprometidas con Jesús, comprometidas con su iglesia. Y coherentes con eso, va a salir todo un derroche de misericordia, misericordia, de luz y de verdad, porque no podemos tampoco mentir a la gente. Así que nada, con esto termino. Quiero agradecer a todos por la paciente escucha, por la invitación, y os dejo con esta viñeta que creo que nos puede tranquilizar. Jesús y el Padre dialogando que entenderán los hombres y mujeres del mundo de hoy de todo lo que les estamos diciendo. Y, bueno, el Padre, en definitiva, nos viene a decir tranquilos, tranquilos, porque estamos en buenas manos, el Padre cuida de nosotros. Esa confianza en Dios os la deseo para que tengáis la fuerza grande de predicar el Evangelio con entusiasmo y, además, viviéndolo en comunidad, viviéndolo con coherencia a lo que predicáis. Recordad que no vais nunca a convencer si no vivís aquello que predicáis. Buena suerte, buen curso y que Dios os bendiga.